Y la transmisión 3 del Pacífico, 6 del Este, este viernes, Estados Unidos-Ecuador. Cristi, ¿qué mandos tienes? Ya casi para cerrar. Muchas gracias compañeros. Bueno, pues aquí estamos con Osvaldo Alaniz, el autor de la segunda notación. Oye, bueno, pues platícanos un poquito de esa jugada. Una jugada que ya hemos trabajado, que bueno, que trabajamos también el día de ayer y antes de ir por ahí con Miguel. Y salió bien, salió bien por ahí la ejecución del centro y el remate y la atracción de los compañeros y todo. Entonces, contento, contento de haber hecho gol. ¿Para quién va dedicado este gol? Tu primer gol en selección. Para toda la gente que me ha apoyado, para todo México también. Pues digo, uno mete goles aquí en selección buscando que se gane. Oye, pues ahí se dudaba, ¿no? Un poco de esta defensa, una defensa, bueno, esa línea de tres que no se ha utilizado. ¿Cómo fue esta adaptación? ¿Cómo se sintieron ustedes? Bien, bien, creo que se hacen bien las cosas, se refleja en el resultado. Se mantiene ahí el cero, se hacen bien las cosas. No se tienen muchas ocasiones de gol del rival, entonces habrá que seguir trabajando. Digo, es la primera vez que nos toca jugar juntos y como todo, adaptación. Siempre habrá que mejorar cosas y siempre habrá cosas que... Importante para ustedes poder jugar los 90 minutos, ¿no? Para adaptarse y bueno, conocerse un poco más. Sí, sí, claro. Y como te digo, siempre va a haber cosas que mejorar y sí jugamos los 90 minutos, pero habrá que seguir y ahora pensar en Panamá y el que juegue estará en... Y en lo personal, ¿qué hacer para seguir constante y presente en selección nacional? Hacer bien las cosas en el club, que es realmente lo importante, porque Miguel se avanza mucho en eso, en el nivel en el que estés en tu club, entonces habrá que seguir haciendo bien las cosas, habrá que pensar en Panamá y después, pues, en el club hacer bien las cosas. Muchas gracias, Osvaldo, y muchas felicidades por tu primera adaptación. Bueno, compañeros, ahí las palabras de Osvaldo Alaniz. Regreso con ustedes. Perfecto, Cristi, muy buen trabajo, muchas gracias. Gracias a Cristina Romero, ella está con Osvaldo Alaniz, que volvemos a ver y volvemos a ver y volvemos a ver el gol y decimos qué buen remate. ¿No les recuerda también el gol de Enrique Pérez el domingo en el Clásico Tapatío? Sí, no o no. ¿Verdad? Sí, la técnica es similar. Desde la distancia. Desde la distancia también. Y la Colomás que al otro coste. Pero también más arriba, ¿no? Sí, es muy cerca de la mano. Es un poquito más difícil porque a Pérez le llegó de frente, y aquí tuvo que echarse un poquito para atrás, tirar todo el cuello, darle una gran dirección. Y fíjate que me dio mucha atención Edgar y Félix, lo que declara Alaniz, en el sentido de que es el resultado de algo que se trabajó mucho con Miguel Herrera, desde el centro de Marco Fabián, valorando el servicio de Marco, aprovechando que los centrales se pierden. Lo dijo muy bien Félix, se pierde Claros, sobre todo que es el hombre que estaba más cercano a él, pero él lo hace en forma estupenda, porque a muchos lados se pierde la marca y la falla. Y él lo hace sensacional. Me parece que para los niños es una cátedra de cómo rematar un servicio como este. Sí, sí, desde luego la técnica es extraordinaria, y fueron, como ya mencionaba Hernán Medford, dos errores muy puntuales de la saga hondureña. ¿Qué sigue para México? Bueno, el domingo enfrentar a una selección de Panamá. La selección ya va a volar ahorita, ¿eh? Ya. Se va a montar en un bolicharted. ¿Por qué crees que a Landeros ya no lo vimos? ¿Se fue con la selección? Ya, se fue al aeropuerto. ¿Cómo que se fue? Se va a preparar con el tri. Y se va directo a Querétaro, ¿ah? Directo. ¿Se va de gorrita a café? De gorrita. Bueno, creo, no sé si va a la café, pero sí va hasta Querétaro. Gorrita. Ah, bueno, de gorrita a café. Ya está con su cafeciño en el camino y todas las cosas. Muy bien. Así que Rodolfiño ya está ahí. Bueno, eso denota que Univisión siempre está cerca de la jugada. Sí. Inclusive en el avión. Sí. Y no decía...